Tras las declaraciones realizadas ayer por la concejala popular Amalia Gutiérrez acusando al alcalde de irregularidades en cuanto al contrato firmado con una empresa para el control de velocidad en Villarobledo, hoy el concejal de tráfico Germán Nieves, acompañado por el intendente jefe de policía local Jesús Ángel López, han comparecido ante los medios para negar irregularidades al respecto, explicando que este servicio fue contratado por el Ayuntamiento como una forma de apoyar en este servicio a policía local, que por falta de medios no puede atender de forma eficaz y ante las demandas trasladadas por los vecinos preocupados por la seguridad en las vías. Para Germán Nieves es una irresponsabilidad que Gutiérrez afirmase que gracias al Partido Popular ningún vehículo con radar controle la velocidad a día de hoy, ya que señala que de la experiencia con la empresa contratada, el nuevo número de sanciones y las infracciones en ocasiones de gravedad, se demuestra que existe una necesidad de vigilancia al respecto. Dice la señora Gutiérrez, gracias al PP no hay vehículos que controlen la velocidad. Yo creo que con esto ya podemos acabar la rueda de prensa, irnos y decirle a la gente de Villarobledo no se preocupen, la policía no trae radar, la policía no controla la velocidad, pueden ustedes superar en la localidad de Villarobledo los 40 o 50 kilómetros por hora según la vía y ustedes corran que si pasa un atropello, como no hay control, esta es una ciudad sin ley, como lo que parece ser, como no les gusta la ley, lo que pretende el Partido Popular. Se darán cuenta a los ciudadanos cómo es necesario controlar la velocidad en la localidad de Villarobledo porque es que se superan, hay vías que cruzan nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, cualquier ciudadano de Villarobledo que se están superando los 100 kilómetros por hora, esto es muy grave. Explica el concejal que el vehículo con radar ha efectuado desde que comenzara a prestar este servicio un total de 12 intervenciones, destacando que de todas las sanciones alrededor de 700, un 67% son de conductores de fuera de Villarobledo. Informa además que las sanciones se han emitido en algunos casos como los de la avenida de Castilla-La Mancha o del Ingenioso Hidalgo a partir de 70 kilómetros por hora, siendo el límite de 50 kilómetros por hora, por lo que quiere desmentir el concejal el afán recaudador que criticaba la concejala popular. Señala además Germán Nieves que esta empresa contratada en Villarobledo también presta servicio en otros ayuntamientos como el de La Roda o Munera con gobiernos del Partido Popular. Incluso informa que en la comisión pertinente donde se trató este tema, el concejal popular Marcelino Montero vio una buena medida controlar la velocidad a través de las sanciones correspondientes, algo que contrasta con las palabras de su compañera Amalia Gutiérrez en el día de ayer. Otro punto que el concejal del tráfico quiere dejar claro es que el 50% que recibe el ayuntamiento por las sanciones no se destina a ningún capricho del alcalde, sino a fines sociales y a dotar de presupuesto a policía local para señalización. Caprichos ningunos. El 50% de la recaudación que se queda el ayuntamiento va para fines sociales y así se dijo. Y una partida también para que la policía pueda tener presupuesto en materia de señalización. Concluye Germán Nieves señalando que no se ha incumplido la ley de contratos en el sector público, ya que el contrato menor, firmado por 18.000 euros masiva, quedó extinguido en el momento en que la empresa, a través del importe de las sanciones, alcanzó dicha cantidad. Un contrato menor, 18.000 euros masiva, que no se ha incumplido el contrato menor, porque la empresa no va a recibir más de esos 18.000 euros masiva. Lo que pasa es que la señora Gutiérrez ve x sanciones a la cuenta la vieja. Hay 50.000 euros en sanciones, por decir algo. Al 50% pues 25.000. Pero como el Partido Popular, aun con diez concejales, aunque sacan el pecho de siendo la vista más votada, no hace el trabajo, que tienen diez concejales, solamente para ir a plenos, para ir a comisiones y para cobrar de los ciudadanos, ¿cuándo hacen los deberes? La empresa solamente va a cobrar 18.000 euros masiva, que es lo que está estipulado en el contrato menor. El intendente jefe explica a sí mismo que este servicio de radar fue solicitado por parte de policía local, ante la imposibilidad por su parte de atender de forma eficaz las demandas de los vecinos al respecto, preocupados por la seguridad en las vías. Explica Jesús Ángel López que policía local realiza los controles rutinarios de velocidad a través de un equipo cedido por la Jefatura Provincial de Tráfico, que recorre todos los municipios de la provincia y que a Villarrobledo corresponde aproximadamente cada tres meses. Es por ello que solicitaron apoyo al respecto al Ayuntamiento, optando finalmente por el contrato con esta empresa, ya que no es viable para el Ayuntamiento el adquirir un radar propio debido a su alto coste que ronda los 88.000 euros. Un servicio contratado en principio a modo de prueba a través de un contrato menor por un periodo máximo de un año o un tope de 18.000 euros. ¿Por qué pedimos este servicio? Primero, porque hay una fuerte demanda vecinal de distintas calles de Villarrobledo solicitando el control de la velocidad, porque es excesiva de muchos de los usuarios o bien que coloquemos resaltos, badenes, para evitar estos excesos de velocidad. Nosotros no disponemos de radar, de radar propio. Un radar con vehículo equipado, tengo que el presupuesto vale 88.000 euros. Yo creo que el Ayuntamiento no está en disposición de comprarnos un radar propio. ¿Cómo la estamos controlando hasta ahora? A través de un radar que nos deja la Jefatura Provincial de Tráfico. Cada tres meses nos deja un radar y nosotros podemos sacar un rato una mañana, otro rato por la tarde, durante una semana o diez días, porque es un radar que va rotando por todos los municipios de la provincia. Por tanto, no tenemos herramientas, salvo la que he dicho, para controlar la velocidad. Para López no se trata de que el alcalde haya retirado competencias a policía local, sino de dotar de herramientas para prestar un servicio que supone proporcionar más seguridad a los vecinos respecto al tráfico rodado. Afirma que el objetivo de este radar era calmar el tráfico, algo necesario a tenor de los datos ofrecidos en cuanto a infracciones y sanciones detectados por el radar en las doce intervenciones realizadas. ¿Pero qué lectura hacemos desde la policía local de esto? ¿Que los vecinos de Villarrobledo llevan razón? Hay mucha excesiva velocidad en nuestras calles. Hay que combatirla. Datos que exponen 700 denuncias precisamente en los lugares en los que los vecinos demandaban mayor seguridad. Demandas que se hacen llegar por escrito y de las que tienen conocimiento los miembros de la Comisión de Seguridad Vial. Informa que se han detectado vehículos que circulaban a más de 100 kilómetros por hora en calles como por ejemplo la calle Nueva o Avenida de la Mancha. Se han registrado 100 denuncias en la Avenida Picasén, 135 en la Avenida Ingenioso Hidalgo, llegando a las 333 denuncias en la Avenida de la Mancha. Puntualiza el intendente jefe que todas estas denuncias son controladas por policía local a través de su propio instructor y secretario. En total algo más de 700 denuncias. Pero estas denuncias las controlamos la policía local. El instructor y el secretario de estos expedientes son los mismos funcionarios que tramitan el resto de las denuncias. Lo que ocurre es que el trabajo lo hace la empresa. El nuestro instructor y nuestro secretario le dan validez. Una vez rescindido el contrato con la empresa desde el Ayuntamiento en colaboración con policía local se está estudiando la forma de poder controlar la velocidad en Villarrobledo ya que la medida, confiesa Jesús Ángel López, no ha permitido por falta de tiempo poder calmar el tráfico en la localidad. Solamente han sido 12 días. No ha habido tiempo suficiente para hacer un calmado del tráfico como a nosotros nos gustaría. No sé qué haremos de aquí en adelante, lo tendrá que decir el alcalde y la comisión. Pero vamos, desde nuestro punto de vista hace falta más campañas de control del excesivo velocidad que tenemos. Y vuelvo a decir, nos hemos movido principalmente por la demanda de nuestros ciudadanos, de nuestros vecinos, que como dije en la comisión la semana pasada, es que llevan razón. Y para combatirla...